Nuestro cuarto día en las Islas Encantadas y nos dirigimos hacia la Isla Isabela. Bienvenidos a Viajando por Ecuador y el Mundo. Antes de empezar con el video les invito a que se suscriban y apoyen a este nuevo canal. Una vez en el yate, nuestro capitán nos llevó a cubierta para un emocionante viaje. La duración del viaje desde Puerto Ayora hasta Puerto Villamil es de aproximadamente dos horas y media. El transporte tiene un costo de 30 dólares y por lo general las embarcaciones salen dos veces al día, 7 de la mañana y 14 horas o 2 de la tarde. El yate viaja rápido y se mueve mucho, así que les recomiendo que se compren una pastilla para el mareo, para que no se sientan mal a bordo. La primera que observamos al llegar fue unas mantarrayas doradas, que cruzaban justo por debajo del yate. Una vez en la isla nos encontramos con una manada de lobos marinos, descansando por todo lado. De la misma manera, algunas iguanas, quienes no huyen al percatarse de nuestra presencia, como lo harían normalmente otros animales. Por acá observamos más lobos marinos. Es increíble cómo se puede convivir tranquilamente con los animales y Galápagos es la prueba de ello. Los lobos marinos de las islas Galápagos habitan como especie endémica en el Pacífico Oriental. Son una especie única. En otros países existen estos mamíferos, pero con distintas características. Por la tarde visitamos un sitio histórico que les voy a ir contando, para lo cual alquilamos unas bicicletas. En el trayecto encontramos un lugar para realizar snorkel y nadar plácidamente. Existen dos miradores donde se puede observar la inmensidad de la isla. Recordemos que Isabela es la más grande de Galápagos, sin embargo es la menos habitada. No tiene más de mil habitantes y no tiene una fuente básica de agua, pero tiene fuentes de agua dulce. Otro dato importante es que en Isabela no se aceptan tarjetas de crédito ni débito, así que es necesario llevar solamente efectivo. Ya está alcanzado, son aproximadamente 7 kilómetros los que caminamos para llegar acá. Bueno, no caminamos, venimos en bici. Son 7 kilómetros. Y pues nada haría pensar que aquí, en medio del bosque, se alza el llamado Muro de las Lágrimas, un sitio en el que hubo sufrimiento y muerte. Este es un sitio histórico de Isabela, pues durante los años 1946 a 1959 existió una colonia penal en esta isla, durante la cual para castigar a los presos de alta peligrosidad se les obligó a construir un muro con enormes bloques de lava, que tiene unos 100 metros de largo por 6 metros de altura. Esta era una especie de cárcel al aire libre, por lo que los presos tuvieron que realizar trabajos forzosos, además de la construcción de su propio encierro, una muralla de piedras volcánicas. Muchos de ellos fallecieron en accidentes. Cuenta la leyenda que si visitas este lugar por las noches, aún se escucha el llanto de los prisioneros que fallecieron en este lugar. Estuvo cansado realmente, ahorita ya bajó el sol y está un poco mejor el clima, pero es recomendable traer mucha, mucha agua. Es realmente, aquí vemos mucha, mucha fauna, podemos escuchar una infinidad de pájaros. Esperaron. Y el sendero continúa. Creo que nos falta unos 50 o 60 metros para llegar a la cima. Desde acá podemos ver toda la ciudad, que realmente es una, la décima parte de lo que es toda la isla. Lo demás todo es vegetación. Ok, creo que ahora sí por fin, creo que ahora sí por fin hemos llegado. Son unos 25 minutos de caminar desde donde deja la bicicleta. Y bueno, este es el punto más alto de la isla con una vista espectacular. Esperamos que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo capítulo. Este fue nuestro recorrido que duró aproximadamente 4 horas. Y ninguno de estos sitios tiene costo. La entrada es totalmente gratuita. Y tampoco se necesita ningún guía, ya que está debidamente señalizado. Y tampoco se necesita ningún guía, ya que está debidamente señalizado. Gracias. Gracias.